Mi nombre es Yeyo, tengo 32 años, de los cuales llevo viviendo 29 aquí en Nuquí, privilegiado en este hermoso paraíso. Surfeo hace más o menos unos 8 años, entonces como se convirtió como en mi estilo de vida, no vivo sino pendiente de que la mañana siguiente amanezcan los impulsos, que son las olas grandes que nos visitan acá en la costa pacífica colombiana. El mar es la universidad de la vida, te provee peces, te da momentos que no se vuelven a repetir, atardeceres perfectos, destellos de colores, cuando el ocaso cae. Diseñé como una estrategia de vida para poder trabajar poquito y que me permitiera surfear, y eso es lo que hago, mis brothers. Al frente de la casa, ahí está en las olas, es la prioridad. Se suspende el almuerzo, se suspende lo que tenga que, porque todo puede esperar, las olas no. Las olas simplemente cuando el mar las manda hay que aprovecharlas, porque cuando se van, se van. Entonces tienes que ser relajado, tranquilo, tienes que concentrarte mucho. Espero yo ser dueño de mi tiempo, estar aquí respirando este aire puro, comer pescadito hasta el día en que me muera, y córreme buenas olitas, man. Eso es como mi mayor ambición, surfear. Mi nombre es Jorge Andrés Posada, más conocido como Yello, y esta es mi vida. Gracias. Gracias. ¡Gracias!